Te fuiste ayer a ver a Carlitos Rivera. Les voy a contar, no saben qué evento más bonito, porque además muy importante estuvo aquí el señor Tom Schumacher, que es el director general de Disney Teatro, la división Disney Teatro, y entonces estuvo el maestro Armando Manzanero con Alex Sinte, que hicieron la adaptación de las letras de las canciones, y muy bonito porque explicaron todo el concepto de cómo se adaptó la película El Rey León a los escenarios, cuando salió la película, hace mucho tiempo. Veinticuatro años llevan haciéndola desde que salió la película, imagínate. No me digas. Veinticuatro años. Veinticuatro años tiene ya la película. La película tiene ya veinticuatro años. Imagínate. Entonces, bueno, cantó Carlos Rivera con Fela Domínguez. No, no saben qué emoción. ¿Se acuerdan que la vimos por primera vez juntos en Los Ángeles? Así es. El Rey León. Sí. Hace muchos años. Hace unos catorce o quince años. Es una obra espectacular. Y aquí la van a montar, divina, estrena el siete de mayo, el nueve de marzo empiezan ya los ensayos aquí en México. Ahí estuvo parte del elenco. Y pues, bueno, había invitados. Estaba Kika Edgar, estaba Gaby de la Garza, estaba César Bono. No, muy, muy bonito elenco. Y cállate que hay que mencionar que la trascendencia de Carlos Rivera como el Rey León es tal que en España... Así es. ¿Qué pasó? En España, fíjate que cuando Carlos terminó su temporada y ya se regresaba a México para promocionar el disco, Disney en España y toda la gente del Rey León empezaron a buscar no un sustituto del personaje de Simba, sino un sustituto de Carlos Rivera. Que es el que Michelle, el que entró, que viene también mexicano. Que tiene la pinta de Carlos. Es el estilo físicamente. Claro, claro. Imagínate cómo dejó huella nuestro Carlitos. Qué orgullo, la verdad. Pues dos años consecutivos. Él es el Rey León. Es un rey de verdad. Veamos. Este es una probadita del musical El Rey León, en el que Carlos Rivera repite el sueño de interpretar a Simba, pero ahora en la versión mexicana, lo cual le da un valor especial. Como verán, pues es una apuesta gigante. Es la apuesta más ambiciosa que jamás ha montado en México y me alegra formar parte. Me alegra formar parte de Rey León en su historia y que por segunda vez pueda ser un Simba principal en una nueva compañía. Y es un nuevo comienzo, un nuevo amanecer que para mí, yo creo que eso es lo que me mantiene con la ilusión como si fuera la primera vez. Hice 700 veces Simba en España, dos años, y te lo juro que estoy aquí como si no hubiera hecho nunca Simba y con esa ilusión y con esa emoción. La joven cantante Fela Domínguez entra con el pie derecho al mundo del teatro musical con el papel de Nala. Es hermoso, Carlos es una persona hermosa por dentro y por fuera, él me ha cobijado muchísimo, él ya hizo la obra, ya sabes, varios años. Entonces, de hecho, hoy la canción es la primera vez que interpretamos un tema del Rey León. Él me decía los movimientos, nunca hemos ensayado. Entonces, él me decía, mira, aquí muévete así, aquí se mueven al así, y fue muy fácil. En realidad hubo química escénica, padrísima, no nos cuesta trabajo. Armando Manzanero fue el encargado de versionar las canciones al español junto con Alex Intec. Maestro, ¿fue una traducción o letras nuevas absolutamente? No, 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 son unas adaptaciones más bien, porque ya vi una traducción anterior, pero realmente yo lo que hice fueron versiones nuevas. El actor Flavio Medina le dará vida al villano Scar. Es un reto en mi vida personal poder ser parte de este proyecto, poder interpretar a Scar, no. La obra se estrenará en el mes de mayo en el Distrito Federal.